Me ha parecido grave la repetición de esa anomalía que supone la ausencia sistemática de algún presidente autonómico, en este caso la ausencia del presidente Aragonés García, que como siempre se ha ausentado de esta reunión, así como otras presencias que como mínimo cabe calificar de reticentes. Los demás venimos a este tipo de convocatorias, si nos llama el rey, si nos llama el presidente del gobierno, si se nos convoca a una conferencia de presidentes, venimos todos, primero por respeto a los demás, segundo por convicción constitucional y tercero porque tenemos absolutamente claro que la mejor manera de defender el interés general de nuestra comunidad es asistiendo a este tipo de convocatorias. Por eso considero que las ausencias como posición política o las presencias condicionadas son una anomalía democrática, son una anomalía constitucional, limitan nuestras posibilidades de hacer de España un proyecto nacional de éxito y, por lo tanto, quienes creemos en la Constitución, quienes creemos en España como proyecto común y quienes creemos en la unidad de España como sinónimo de igualdad de derechos y de oportunidades de todos los españoles, no dejaremos de denunciar este tipo de anomalías, no dejaremos de trabajar para corregirlas y, desde luego, deseamos que llegue el momento en el que quien quiera mantener relaciones bilaterales con el gobierno de España acepte de buen grado y de manera cuasi obligatoria las relaciones multilaterales.